¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más Hola que tal amigos, bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Hoy estamos en un lugar realmente sorprendente El lugar motivo de nuestro canal, el lugar donde nos hemos inspirado para realizar estas investigaciones a lo largo de los años, a lo largo del tiempo Efectivamente, estamos amigos, amigas, el día de hoy en un lugar místico para todos nosotros los seguidores de Pedro Infante Estamos en la tumba de Antonio Pedro Así es amigos, este lugar digo místico porque representa todo lo que fue, todo lo que es el inmortal Pedro Infante Como lo conocimos en la segunda etapa como Antonio Pedro Y es que si eres seguidor de este canal, debes recordar que existe la teoría, la hipótesis de que Pedro Infante No se fue en aquel año de 1957, en aquel fatídico accidente, en aquel avión tetramotor de la Segunda Guerra Mundial Sino que desafortunadamente por líos de faldas, por problemas con algunos personajes importantes de la política Fue levantado, fue arrancado del ambiente artístico y estuvo errante por muchos lugares Anduvo por aquí, por allá, en todo el país, escondiéndose, ocultándose Hasta terminar sus días en este lugar, en Delicias, Chihuahua Y claro está con otro nombre, con un nombre artístico de Antonio Pedro Y como puedes observar aquí en su lápida, en su tumba, tiene el nombre de José Antonio Hurtado Borjón Presuntamente la familia que le dio cobijo, presuntamente la familia que lo cobijó, que lo tuvo Pues, que le dio esta oportunidad Hemos analizado ya en algunos videos esto del apellido Hurtado No sabemos todavía a ciencia cierta toda la verdad acerca de Antonio Pedro Pero estamos en la investigación y estamos conviviendo con toda esta cosa de misterios En torno a Antonio Pedro Y aquí es, amigos, donde está enterrado el gran Antonio Pedro A lo mejor no se ve bien si te alejas mucho Mira, si quieres préstamelo un poquito Para grabar así la toman cerquita En esta tumba, amigos, está el señor Antonio Pedro Aquí dice José Antonio Hurtado Borjón Que se fue de este mundo el 22 de junio del año 2013 Un año en el que el mundo dejó ir a una gran personalidad Como lo fue el gran Pedro Infante Muchos, muchos aseguran que Antonio Pedro Este artista que nos cautivó con sus interpretaciones magníficas Cantando las canciones de Pedro Infante Hablando como Pedro Infante Con las mismas cicatrices de Pedro Infante Con todas las características del ídolo inmortal La misma voz El mismo caminar La misma musculatura El mismo físico La misma dislexia Las mismas cicatrices Las mismas verrugas en su rostro La misma mirada Las mismas orejas Prácticamente todo, amigos Este señor Muchos aseguraron y aseguran Fue Pedro Infante Y aquí está, mira En este lugar En este lugar místico En el En el Panteón de Delicias Chihuahua Este lugar donde Terminó sus últimos Momentos Aquí está, mira Al cobijo de este sol Abrazador Y de este ambiente Gélido Al mismo tiempo Y está Pues en una tumba Muy sencilla Amigos, amigas Demasiado sencilla Mira Una lápida Pues ahora sí que Podemos decir Muy Muy pobre No demuestra aquí La grandeza En su momento De lo que presuntamente Fue en su primera etapa Como Pedro Infante No se ve aquí Ese Esa grandiosidad Y está al lado Mira De otra lápida De otros personajes De apellido Hurtado Borjón También Te digo Hay un gran misterio Con respecto A Antonio Pedro A José Antonio Hurtado Borjón Hay muchos misterios Pero aquí, amigos Aquí En este lugar Está enterrado El gran Antonio Pedro Aquí descansa En paz Y parece ser que Pues su tumba Ha sido olvidada Porque vemos Que las demás tumbas Mira Pues tienen Sus flores Tienen sus Coronas Tienen sus Recuerdos Del día de muertos ¿Verdad? Que les traen Sus parientes Y sin embargo Mira La tumba De Antonio Pedro Se ve triste Se ve olvidada Como que Nadie Ha venido A visitarlo En mucho tiempo Amigos Amigas Aquí está Aquí hay un espacio Todavía más Para algún otro Personaje De De esta familia Aquí amigos Aquí estamos Claudio Arturo Blogs Este canal Que se basa Toda su temática Es en Antonio Pedro Aquí estamos Amigos Muy contentos De poder estar Aquí Cerca Cerca De este gran señor Que muchos Muchos aseguran Fue Pedro Infante Se siente una vibra Espiritual Bonita Se siente Una sensación Amigos Muy Muy extraña Pero muy bonita Aquí está el gran Antonio Hurtado Borjón A ver Ahora sígueme Grabando Acá Casi ya Para finalizar Y bueno amigos Pues es así Como vamos Por finalizado Este breve video Esta breve Experiencia Que hoy Tenemos Haber visitado La tumba De Antonio Pedro Decidimos Darnos la vuelta Hasta Delicia Chihuahua Tú Si eres seguidor De este canal Sabes que somos Del estado de Zacatecas Pero decidimos Venirnos Hasta Delicia Chihuahua Para tener esta experiencia Magnífica Estar en contacto Con esta Con esta Con este recuerdo Del señor Antonio Pedro José Antonio Hurtado Borjón Que Te repito Muchos Muchos aseguran Fue Pedro Infante Y mira Está Pues prácticamente Aquí olvidado Y bueno amigos Pues esperemos Que te haya gustado Este video Si te gusto Ya sabes Que regálame un like Este Y comparte el video Con tus amigos Y amigas Para que este video Sea recomendado Por YouTube Y pues suscríbete Al canal Y bueno Esperemos Que sigas Más De nuestros contenidos Acerca de Antonio Pedro Y bueno pues Yo me despido No sin antes Recordarles Que El misterio Está A la vuelta De la esquina Bye No te pausa No tengo ¿A falta de T four de agua a ver la tumba de Pedro. Este es uno de los criados que dice que es Pedro Infante. Aquí está su tumba. Así es, amigos. Estuvimos aquí presentes en este lugar. Mira, por allá queda la tumba de José Antonio Hurtado Borjón, quien muchos aseguran fue Pedro Infante. Pues aquí vamos ya de regreso hacia nuestro destino. Hoy visitando aquí este bonito lugar, que es de Elisa, Chihuahua. Y pues este panteón que está muy grande, enorme. Pedro Infante se encuentra en el área 13 de este panteón, que es muy grande. Batallamos un ratito para encontrarlo, ¿verdad? Pero bueno, por fin vivimos con él y tuvimos la posibilidad de sentir esa sensación extraña, de estar ante un personaje como Antonio Pedro, quien en su vida artística, tú lo sabes, interpretaba las mismas canciones de Pedro Infante, hablaba como Pedro Infante. Era un personaje muy misterioso. Y como te diste cuenta, su tumba está muy olvidada, muy triste, no tiene una loza, no tiene, pues sí, es decir, algo majestuoso como uno esperaría ver. Todo lo contrario, es una tumba olvidada, es una tumba triste, es una tumba que demuestra que pues no hay parientes, probablemente no hay nadie que se acerque. Y es un gran misterio, ¿no? Porque ahorita que vamos caminando, mira, observamos todas las tumbas y tienen algo, tienen algún recuerdito, tienen su loza, tienen sus letras, tienen algo, ¿no? Y la tumba de Antonio Pedro pues está muy abandonada. ¿Dónde están los parientes? Es un gran misterio. Y bueno, amigos, pues, así es que es así como nos despedimos. Esperemos que les haya gustado este video. Aquí en Delicias Chihuahua. Hasta luego. Bye. Salió a cantar. Sí, ahí, ahí, ahí. Bueno, bueno, bueno. Gracias a toda la gente. ¿Qué? 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 ¿Qué?